¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a empezar a repasar un poco de lo que nos dejó la quinta jornada de FMS Perú 2020. La FMS que va más adelantada de todas, si no me equivoco. Quinta jornada ya, y camino hacia su sexta. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de una batalla muy interesante porque, a ver, hay una cosa muy particular que pasa con la FMS Perú. Eh, tenés el puntero con diez puntos y el que está último con seis. O sea, en esos cuatro puntos están los diez competidores de la FMS Perú. ¡Una locura! Y en este caso justamente vamos a ver la batalla de alguien que había arrancado casi en el último, estaba en los últimos puestos hace un par de fechas y empezó a levantar, incluso tuvo una MVP si no me equivoco la fecha pasada o la anterior, y ahora se sumó ahí a la, bueno, a este montón en el que están todos los competidores. Hablo de New Era contra Skill en este caso, esta batalla que fue de las más, de las que tiene más reproducciones en el canal y me pareció interesante para repasar. Vamos a verlo. Esto es, sin más preámbulos, New Era vs. Skill, FMS Perú 2020, Jornada 5, Urban Roosters. Bien. Inicia su New Era. Inicia New Era. Esa es la última batalla de FMS Series. ¿Qué te pasa de esto? ¡Emeow! ¡Revolución! Cómo me cuesta escribir cuando hay. Ok. Ok, hermano, no te preocupes, pero no vamos a Arabia, hermano, vamos a Arabia. Perfecto. Bien, vamos a ver el Easy Bow. Ok, 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 yes, yes, yo. Ok, New Era, ok, y se lo damos en 3, 2, 1, y ahora. De nuevo, como quiero. Entro, me cuelgo de la liana, man, porque soy jodido como el Tarzán, pero te falta la dinamita, porque yo voy con espada, pero tú eres Achita. Achita, el monito. Este rapper dice que rapea bien y no bonito. Tú rapeas feíto, contigo yo vomito. Sabías que el spam también es delito. Y me hacen spam en los streamings. Estoy en el par talento porque yo voy primi. Yo no estoy en el parlamento, estoy con un par derrochando en el mar. Talento, lo siento, atento, momento, no me hables del ilusionista. Cabrón, que sabes que no soy ilusionista porque tengo baraja. Soy euso auditor, debajo de la manga tengo navajas, así que te la rajas. Trabaja, rapero, no me ganas porque te dejo anonadado. Mi rap es como el vidrio de Milbaldio al costado porque rapeo y dejo a todos templados. Hijo de puta, soy el arsenal, pero del callao porque este fluye mal. Quédate callao, jodido carnal, que te voy a ganar sin réplica y me voy pa' la final. ¡Bien! Me dan ganas de sumarle flow porque tuvo mucho flow y mucha actitud, pero también se traba un par de veces, entonces eso me hace no poder sumarle el flow. Me parece un poquito injusto si les se lo sumo, pero estuvo muy bien rapeado para mí, desde mi punto de vista. Vamos a ver, elísimo UdSkill. Ok, 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 ok. 2021, gallos, voy por ustedes. 2, 1, tiempo. Lo residual está acá, es limpiar nuestro rival porque quiere rimar, pero nunca será real. Es música pesada y si hay final se refiere a su carrera musical. Maldita basura, eres un escoio. Me refiere a su carrera musical. Ah, no hay música. Música pesada y si hay final se refiere a su carrera musical. Maldita basura, eres un escoio. Lo peor que se has parido en toda la historia. Te vas a la marcha, este puto aloco, no pa' reclamar, solo pa' tomarse fotos. A mi merced, tú nunca vas a estar. Tienes otro que inicia con ese que te va a cuidar. De Mercedes Araos puedes hablar, porque solamente sirve para eso criticar. Te lo opine. Hasta en sandalias tengo flow. Diferencia entre puesta en escena y show. Hasta en sandalias, por cierto, al que no tiene sandalias igual lo voy a dejar necro. He muerto en el evento. Esta es Costa y Sierra, no cualquier tipo de perra. Esta es a costa de este rapero. Este es él, va a absorber a sus compañeros. Todo lo que digo, yo no voy a perseguir. Yo no persigo la gloria, ella me persigue a mí. Porque yo sé que por eso es que soy aquí. La corona quiere ir a la cabeza, el kill. Linda. Un poquito mejor skill. Un poquito más sorio. Más... Un poquito más parejo, me parece. Porque Ñuera tuvo un comienzo muy bueno. Un dos y medio, de hecho. Y después empezó la segunda mitad del minuto. También el kill se mandó un poquito más... Y se lo damos en 3, 3, 2, 1. Más parejito. A ver el Harlow de Skins. Estás perdido, el mismo estereotipo. Del rapper que rapea porque se viste bonito. La muchedumbre dice queda calladito. No me quedo chita, tampoco chito. Ellos saben que yo no tengo una bandana. Tampoco me columpio en una puta liana. Estoy en la brea con un pasapontañas, no con lianas. Me columpio hacia el mañana. No estoy en la camarota. Mi rap te dispara y te agarra del cogote. Soy tan rapero que traigo problema en la comp. Porque falla el sonido y el monitor se rompe. Tanto así que ya no está. Soy una tortuga porque en mi espalda cargo a mi hogar. El proyector, ya no te me escondan. Quítales las luces, él vive en las sombras. Rompí el molde, te festejan. El molde pequeño de tus chocotejas. El vino, pam, pam, vino. A Marcelino, el vino, hino. Voy a rimar de esta manera. Esta es una iglesia. Un día hasta los demonios rezan. Pregúntaste a la iglesia. Quieren al diablo y tienen a Dios en su cabeza. No me dijo aceite, así que le voy a poner uno. Buenísimo, buenísimo, dale. Para penalizar. Con el modo ok. Con el modo ok. Con el modo de ñuera. Con el modo de ñuera. Gracias RuthXD por suscribir, por seguirme en Twitch. 3, 2, 2, 1, let's go. No están muriendo las palabras, ¿no? 2, 2, 1, let's go. Así, sencillo. Chiquillo, ya fuentes. Contigo, no hay brillo. Un error ahí. Así que te largas. Yo soy un submarino. Porque te van a encontrar al fondo. A ti, a tu papá, a tu tío y a tu primo. Ni tú eres Mequetrefe. No te creas ladrón si yo soy el jefe. Tú eres un letrero, dice jefe. Porque te gané en esta FMS. Sí, sí, sí. Linda. Dos y medio. Sí, sí. 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 Este rapero chinés, dices el 10, pero no lo veis. Lo digo como en español, porque en tu micro dicen 6. Yes. Están mintiendo a la gente aquí. Uy, debe ser... Micro 6. En tu micro dices 6. A ver. Será algo de... En tu micro dices 6. No. Pensé por ahí era el nombre de alguna cadena de Perú, de algo, de un supermercado o algo. Sé que en tu micro dices el 10, pero no lo veis. Lo digo como en español, porque en tu micro dicen 6. Yes. Están mintiendo a la gente aquí. Señora, un kilo de ají. Para metérselo en la boca es kill. ¿Por qué? Y deje de gritar, eso no te hace más gil. Último. Hijo de puta, estoy en el mercado, porque mi talento se vende por todos lados. Estoy en el mercado, lo convertí en un supermercado, porque estoy distorsionado. En un supermercado, solamente pueden haber productos etiquetados. El arte no puede ser comprado, pero sí ofrecido y también pactado. Yo tengo etiquetas, pero tú te agarras. Paso por la pista, por código de barras. Yo no pienso en eso, yo no soy un necio. Tú no eres un tron, me anda a leer el comercio. Te pasa y puedas ganar, pero te falta, para ganar te falta. Para mí ganar, tú no tienes habilidad. ¿Cuántas monedas te quedan para regalarte una puta billetera? A mí el dinero no me interesa. Por eso vio pistas, la rompo con la cabeza. Llego como Jesús a la iglesia. ¿Por qué? Por volver mercado lo que otros rezan. ¿Por qué? Por volver mercado lo que otros rezan. ah está buena, me gustó, me gustó, me gustó un poquito mejor skill vamos con la segunda temática va a arrancar skill ok, cambio de temática que buenazo estoy en un museo creo, creo que cada momento con el tiempo se hace trofeo cierro los ojos, ni veo yo no tengo trofeos, pero historia creo me dijiste que seré biodegradable quedan los huesos, se va la carne como los dinosaurios está bien, lo que antes era pequeño se vuelve grande en un museo de noche sin luces, en las cuales plata no te produce los mejores museos son la calle hay la gente si ha conocido a lujo y a detalle no teníamos para paseos escolares no querían que vayan los conches sumares pero entonces nos pusimos locos hicimos FMS hicimos nuestro museo propio cambio este rapero solamente muy buen minuto es cuadro que el pelo de Dora la exploradora te voy a dar mil vueltas como una licuadora y enterrarte en mil vientos bajo pie caja de Pandora y lloras este rapero rapea muy mal para mí no me suena nada genial puedo hacer tu voz hasta me sale igual esto no es un museo es cementerio general cierra la puta boca niña no me hable de rap que mi rima está en pina tú no eres de espina pero tú eres museo solo te vemos tras una vitrina hermano que vas a hablar hora entrada te voy a cobrar porque al museo de la FMS vas a entrar y es el único donde verás un dinosaurio rapear suelta mi suave mi un poco mejor skill en esta temática en temáticas en general mejor skill recupero la distancia que había sacado en el la joya de Red Simen mira ese T-Rex pinpero tu fuiste debe haber sido una ronda de objetos que pasaron antes justo va con su con su Rex me encanta su mascotita un ratito dale permiso a mi a ver que tengo con el random mode voy a avanzar un poquito cachetada objetos ah debía ser la última pero primero yo los cuando empiece el beat cuando recién empiece muy bien no queremos preparar atrás no queremos preparar corta ok demandado que pena que no usaron el dinosaurio para los objetos ok ok ¿quién empiezas? eso está bueno si lo sabrán ¿quién empiezo yo? Este rapero es idiota. Te voy a pintar un futuro a ver si algo de ti brota. ¡Dale! Muy buena. Yo lo mato. ¡Ay, no gané el micro en el formato! ¡Calla, Firulais! ¡Cállese, novato! A un perro no lo callo, un cara de gato. ¡Oh, shit! Súcede que tú eres mi chifús. Yo soy Cristo, reencarnación de Jesús. Mi cara es cara mía y la vas a ver hasta cuando se despinte el último de tus días. El último de tus días, yo soy un encanto. Porque estoy de mañanero hasta que me levanto. Me pongo un sombrero, pero no es para tanto. Pinzi, vas a auspiciar que no sea unos cuantos. ¿Qué dijo? Pinzi, vas a que me levanto. Me pongo un sombrero, pero no es para tanto. No entiendo qué es lo que agarra. Puedo ir por... Ahí voy cuadro por cuadro. A ver si puedo... Unas llaves, no. Un llaverito. Es un llavero. Para tanto, Pinzi, vas a auspiciar que no sea unos cuantos. ¡Apicia a toda la gente! No entiendo qué es. No hay careta, aquí no somos diferentes. Voy a asumir. Hermano, yo te doy la talla. Es que mi freestyle está cabrón que hasta rompe las pantallas. Rompe la pantalla, es por cinismo. No es por ti, fue por mi ritmo. De hecho, me recuerda esto a tu ritmo. Me recuerda a ti, hablando de ti mismo. Dándose energía, a él esté tarado. Lo invitamos a jugar fútbol y se había bajado. Y alguien que toda su vida vivió sentado, no puede aguantar 90 minutos parado. 90 minutos parado, me rompes el teclado, pero lo rompo más cabrón porque estoy alocado. Te voy a echar, esto está desinfectado. Y tiro esto, si no lo has leído, es un cuadrado. Tú eres muy malo, hermano, eres un mamón. No tienes rap y mucho menos tienes condición. Un palo pa' pegarte por matón. Y si rompís la pantalla, ya tengo la solución. Si perdiste FMS para el carajo, descendiste, ya no tienes fajos. Ahora que dijo, esta mierda yo la rajo. En tus transmisiones te quedaste sin trabajo. Yo rapeo y hago llorar y sonreír. Él también, pero por Twitch. Diferencia entre teclado y free. Diferencia entre transmitir y transmitir. Diferencia en tu rapero. Hoy este rapero no sabe dónde estoy. Si pierdo el trabajo de transmitir el día de hoy. Me pongo los lentes, producción, para allá voy. O si no, tranquilo, parado, agarro esto. Se conecta solo el amongolado. Hay una linterna, pero no te he alumbrado. Porque el demonio que tienes está para tu costado. Producción, para allá voy. Porque el solito se delató. Ya no salen buenos rappers de la nueva generación. Literalmente hay un problema de producción. Ya no salen más. Ya no sale cómo rapear en este compás. Tú rompiste el teclado. Después de que lo hice yo, luego. Igual que a los lentes, yo me los puse primero. Tiempo, 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 tiempo. A ver, la primera jornada. Muy bueno, Fernando Boat, chicos. La segunda jornada. Perdón, perdón. Me rayan el piso. La tercera jornada. La cuarta jornada. Va a haber que comprar un Logitech. Me rompen el teclado, mano. ¿Cómo voy a jugar LOL ahora más tarde, mano? Uy, había llegado su teclado, Mets. Me rompen la... Me quedé sin... No. Mets había llegado su teclado. Poso, mano. Me rompió todo de skill. Cualquier cosa cobre el skill de su sueño. Pobrecito. No me podés jugar. Bueno, vamos con los minutos libres. Linda la batalla, ¿eh? Linda, sobre todo. Encendió mucho en este random modo. Estoy ansioso, estoy ansioso. Vamos, vamos. Ok, ok. Yes, yes, yo. Yes, yes, yo. Uy, mira este disco. Uy, espero que no lo tomen al do... Ay, va a ser un kilómetro de botar esto. ¡Uno! Los dos más jóvenes, Mets. ¿Por qué les mientes? ¿Por qué no? Les dice que tiene 20 y que en verdad es demasiado extraño Que quiera ser nueva era desde hace 5 años. 5 años, 5 años. Tú ya no eres un pequeño. ¿Qué hubo en mí? Otra cosa es que por dentro te sientas como ello. Te sientas como ello. Pues no has crecido. Diste vueltas. No un proceso evolutivo. Es distinto todo lo que tú me cuentes. Así que no hagas algo diferente. Tienes de dudas hasta el 2020. Hay gente pidiendo que represente. Tú solamente les mientes. Pero mío era yo el presente. Desde que lo sé, está en mi mente. Y que quieran como lo cuenten. Otra vez ellos saben bien cómo es. Cómo rimar. Se rapea solo este vídeo. En la espalda cargó la 23. Hey, out. ¿Sabes por qué? Tengo la 10. ¿Por qué? ¿Por qué hago con la mente lo que me sigo los pies? Eso se sabe. Yo tengo tal habilidades. Pero no son reales. Solamente no les sale. ¿Qué le haces de esto? Pero yo no me protejo contra estos carnales. Solamente vienen a rimar de lo mismo. Buscando un poquito de protagonismo. Yo le dije que bajate al egocentrismo. Déjate transmitir y preocúpate en tus ritmos. Última. Estoy demasiado mal. Tú me vienes solo para enseñar. También yo te puedo desterrar. Cuando tú nunca has estado a cuá. Cuando tú llegues a esto, papá. De verdad que algo te quiero contar. A la siguiente. No te quiero lastimar. Pero no te metas con mi primer lugar. Tiene que... Un poquito de flow. Muy lindo de escuchar. O sea, no hubo tanto punch. No tuvo tanto contenido increíble. Pero es muy lindo de escuchar. Sí, sí. Uy. Qué bueno de hacerme un tema arriba. ¿Qué? Yo te voy a pedir. ¿Qué? ¿Qué? Ok, 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 ok. Ok. Y se hablamos en 13, 13, 12, 12, 13. A ver. De su primer lugar. Yo tengo un cuarto lugar. En una virtual. Tú hablaste mal. Me acuerdo, carnal. Dice que me gana y no lo hace genial. Ahora por esa virtual. Me voy a la internacional. Y tú en tu casa. Mientras que yo estoy sintiendo el calor dominical. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Este rapero me suena muy mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Este rapero me suena muy mal. Paso por la gente porque hoy voy a hacer una colecta bien general. Cómprate un estilo original. Eh. A la mierda, tú. ¿Sabes qué? Tengo actitud. Sí, sí. Llego el flow más. Sí. No, si me dio. Sí. Me voy pa' la Inter de Red Bull. Yeah. Me voy pa' la Inter de Red Bull. Sí. Pero estoy último en la FMS Perú. Sí. Ja. Porque está siendo el peor. Soy mejor que tú. ¿Te quedó claro? Yeah. Este rapero dice que me gana, pero a mí me parece raro. Yeah. Lloro contigo, es un descaro. Lloro contigo, es un descaro. Yeah. Tú eres nuevo y veo un polo viejo, me parece raro. Oh. Yo el principal y tú el relevo. Yeah. Yo no soy nuevo, tengo vieja la cara y viejo los huevos. Sí. Yo no soy nuevo, maldito malo. Pero empecé antes de que tú empezaras a recibir regalos. Última, última, última. Pregúntale a todos, me vieron, me dio un chibolo. Yes. Cuando tenía a mí cerca y yo para la frente como mongolo. Yeah. Me vieron desde chibolo. Y no tenía un Juanito, me hice famoso solo. Yeah. Muy bueno. Y le tengo que dar respuesta porque el otro le atacó dos veces. Esquiel le atacó dos veces con que era... No, bueno, no. Una respuesta está bien porque Raniel fue distinto el encare del ataque. Punto por esa escena, gran minuto de Ñuera. Gran minuto de Ñuera. Ay, qué bitazo, por Dios. Qué bit, animal. Porque está consumiendo otro chibolo, están comiendo bien sus alimentos, ¿no? El Mike, es el Mike. Es el Mike. Segundo minuto libre, ok. Segundo minuto libre, ataca Ñuera, responde, es kill. Uy. Ok. Ahora te voy a atacar. Yo creo que responda solo eso. Uy, demandado eso. Te fuiste demandado con este bit. Nosotros damos en tres. Raga Ñuera, responde, es kill. Miau, rapero underground. El más cabrón que tú has visto y caminas callao. Yo no soy del callao, pero he cuscao con los que están a mi costao. Que yo puedo ser bien sano, pero ellos amalantiao. Así que este rapero de papel. Lo re centroamericano. Lo rechazó por un contrato con el cel. Pero el karma le llegó y fue de otro nivel. Pues mi ex te rechazó para meterse con él. Para meterse con él. Para meterse con él. Yo no soy una abeja, pero tengo él el papel. Porque sin ser una abeja a todos les gusta mi miel. Este rapero es muy malo. Pero, ¿saben? No hablemos de eso. No es que hable grueso. Yo solo me expreso. ¿Que acaso el rap no era pa' eso? ¿No era para expresarse? ¿Acaso esto no era un arte? Te voy a dividir por todas partes. Y voy a regresarte hasta donde comenzaste. Muy bien, la parada. Maldito malo. Tú sabes que este talento despiece. Yo soy de la FMS. Yo no soy el Yes, voy tres adelante. Yo soy el 13. Espera los pies. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Vamos, 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 rápido. No enfriar, no enfriar. Vamos, puesta, dale. Tarararararán, tararán, tararán. Rejumbiera. ¿Qué ha pasado? Sí, yao, 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 yao. ¿Qué es que me ha rechazao? Ok, no sé, y se lo dao. Se lo damos en 3, 2, 1. ¿Qué es que me ha rechazao? No soy parte, yo soy único. Si estaba contigo cuando eras músico y te dejó cuando en la establa estabas último. Entonces díganme, ¿a quién agarró de estúpido? Lo dijo Alpo su contrato, que con ella se llamaban todo el rato. Lo mío es mío, aunque lo preste un rato. Por eso con confianza lo comparto. Yo no hablo más de esa mierda, niño. Yo no estoy apto para el cariño. En cambio, estoy en otro sitio. Yo no llego al final a olvidar mis principios. Tú solamente estás hablando de cosas que son falsas y no sabes que a veces la red social no dice la verdad. Hay cosas que se pueden cambiar por WhatsApp. Tú solamente estás tarado pensando de que ganaba como tarado. A la Internacional no has viajado. ¿Sientes orgullo de viajar para estar sentado? Se lo dijo en la anterior. No, dame mal de una virtual porque me daba igual. No vas a ir a la Internacional. Vas a ir a esperar a que otro se llegue a enfermar. Listo, tiempo, 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 tiempo. La virtual ganó una Internacional en el que ganaba el que le llegaba. ¡Tiempo, mi hermanito! ¡Tiempo! ¡Vamos con el Deluxe! Y Ñuera saca un poquito de distancia, ¿no? A ver, acá en el libre, acá le saca dos y medio y acá le saca un punto más, ¿no? Tres puntos y medio. No sé cómo venía el global, pero debe estar ahí un poquito por encima de Ñuera. Si en el Deluxe le va un poco mejor que a Kill, capaz se la lleva. Ya, hermano, estoy con la justa, ¿no? Ya. O sea, son cinco horas, hermano, o sea. Salud, hermano. Estoy de Acapela, ¿verdad? Sí, va Acapela, tres salidas. Empieza él, ¿dónde estoy? Luego nos vamos a 160, 160 con 4x4. Mátense, den todo de sí. Sigan sacándose las fuleras. Acá nos vamos a divertir con todo. Este es Freestyle Matarceria Ferut 2020. Comencemos. ¿Qué mes soy yo, Metz? Sí. Ok. Te dejó tu ex. ¿Cuál de las diez del último mes? Sí, Metz. ¿Cuál? ¿La que te amaba por lo que eras o por cómo te ves o la que se enamoró de tu música pero te dejó porque te conoció de verdad después? Muy bueno. Bueno. Pero le advertí antes. Así que no me puedes a mí tratar como la máscara que tiene él de farsante. Porque si yo soy una mala persona me paro y lo digo adelante. Ya es cuestión de si ella quiere quedarse o quiere irse con otro constante. No me parece si era mala persona. Todos lo somos. Somos 50-50. Tenemos una cara que no puede ver ni una persona. Funcionan las personas como la luna. Algunas le toca mal. A otros ve ella la vida como la fruna. Es que así es el amor como la vida. Una ruleta de la fortuna. Mira, estuvo horrible. Así que te voy a responder al anterior. Voy a pedir un pasaje a Red Bull para mí y para mis cojones. Voy a hacer video por montones. Esos videos los subiré a mi canal y tendrán muchas reproducciones. O sea, a pesar de ir sentado, haré dinero con mis vacaciones. ¡Qué bello! Bueno. Porque si no, no comes. Las vacaciones no son para hacer dinero. Son para disfrutar. Pero el que nunca trabajó en su vida, cuando crece en todos lados, quiere ser profesional. ¿Sabes qué? Cuando mueras, a tu ataúd de oro, nadie te va a visitar. Pero siéntete feliz. Gritarán y llorarán tu nombre, un dineral. Mira, hablando de ojos, pareces Edipo. Recordemos en Tel que cuando él vio dinero, perdió sus principios. O me vas a decir que no. Supuestamente eres el 10 del pueblo. Entonces, ¿qué hace el 10 del pueblo con un iPhone 11? Trabajando. Ok, 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 ok. Pero men, no entiendo. Ya, Juan, dale. ¿Por qué yo traicioné a una amistad? ¿Por qué? Por empezar a facturar. Te dijeron a ti, no digas que no es verdad. La diferencia es que tú no quisiste trabajar. Es que yo no me vendí como tú y tus confines. A mí no me hables de esa mierda que ya vine. Tú cruzaste el río con Juanito y tus delfines. En cambio, yo me paré y me regresé por donde vine. ¿Por cuándo Juanito me hizo la fea? ¿No me jodió la mierda en Pangea? Entonces, regrésate pa' tu aldea que te desentonces me estoy parando contra quien sea. Contra quien sea, este rapero no ves. Te cago antes y te cago esta vez. Es que no aprendes, esperas a la tres. Esperas que te cague más pa' aparecer su ex. No, no, rapero. Yo espero que me cagues lo que quiero. Cuando me sienta mal por no tener dinero. Es cuando mejor le puedo dar uso a mis lapiceros. A mis lapiceros que tienes en ley. Este rapero no sabe del freestyle. Yo gano dinero como en New Era y BJ. Y el dinero que gano lo reparto entre los seis. ¿Con quién repartes? Supongo que ese cuarto entre dos es en pagarte. Pero lo haces en nombre del arte. Repartiendo las tajadas igual que en los parques. Lo reparto con el beneco que me hace arepas. Y también con el gordo siete tetas. Con Fave y con toda la gente de mi depa. Si no es tu dinero, mejor no te metas. Si no es el dinero pa' la batalla. ¿Por qué lo metes pa' tener contenido en pantalla? ¿Por qué lo haces? Porque mejor no te callas. Porque lo batallas bien, cobre y para que te vayas. Mi rima es sonda. Tengo la mierda cachonda. Yo espero, no espera que yo pase de ronda. ¿Por qué lo metes? Me dice como una cachonda. Entonces no pregunte si no quieres que responda. Yo no pregunte tu respuesta. De hecho me da igual. No feliz ni me molesta. Yo no vine para hablarte de la oferta. Tú entras si quieres. Las puertas ya estaban abiertas. Este rapero es zarado. No hay oferta, pero hay demanda por violar a demandado. Y su beat que me ha tirado en este paliado. Tú rapeas mal, rapeas todo cuadrado. Y tú con flow de otros raperos. Por eso es que tú no eres nada sincero. No vas a arrancarte mis mensajes. Aunque quieras, igualito que con tus tatuajes. Pero yo me influyo del flow. Yo no me hago un lío. ¿Acaso yo soy como tú, maldito pecho frío? Hablas del flow, este crío. Yo que te saco a la calle, pero ese flow es mío. ¿Cuál, nene? Si no te conviene. Si en la batalla no lo mantienes. Flow, niño flow, se puso el nene. Para que no se olvide que no lo tiene. Este rapero no necesita. ¿Cuál, nene? Ese que parece que tú tienes y más suena una escrita. ¿Cuál, nene? Ese que tú necesitas. Que me lo copias, tu boca lo vomita. Ah, ok, linda. Igual por encima es kill, así que supongo que nos vamos de cabeza a la réplica. Tres. Sí. Por lo menos en mi planilla. 101. Un puntito. Uno. ¿Se la lleva Ñuera? No. Hay réplica. No. Ñuera. Ñuera. Ok. Dos réplicas, tres Ñuera. Yo lo vi un poquito por encima de Ñuera, pero no lo suficiente para llevarse. De todas maneras hubo un par de rimas internas y demás sobre cuestiones ahí de Entel y del parque y de demás que son cosas que obviamente a mí se me pasan por no estar lleno de la cultura de plazas y de rap de Perú. De todas maneras lo vi muy bien a Ñuera y creo que en líneas generales, más allá del punto y medio, que es una cantidad chiquita, lo vi a Ñuera un poquito más firme. En los minutos libres estuvo muy bien. Skill también estuvo muy bien igual, pero es una victoria directa de Ñuera que le da un gran respiro también y lo suma al pelotón. Él venía un poco en los últimos puestos y lo suma. Me cuesta mucho pensar que uno de los diez competidores de Perú va a tener que descender. Los veo muy bien a los diez. Los diez se adaptaron bien al formato, mostraron grandes momentos, superaron los 100 puntos los dos. Hasta ahora había votado Jaycee Stick y Ñuera acá contra Skill. Brutal el nivel de Perú. Realmente creo que es de las mejores FMS. Es buenísimo lo que están mostrando. Y me enorgullece ampliamente. Así que nada, esto ha sido un placer para mí. Hasta aquí llegamos con el análisis del día de hoy. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que es un nuevo video. Mis redes sociales estaría buenísimo que me sigan. Y se los agradecería un montón. Claro, se las dejo acá. Ahí está. Son juancin127 en Instagram. Y juancin127 también en Twitter. Juancin en Twitch. Y qué más les tengo que decir. Compartan con algún amigo si les gustó. Denle like al video que eso suma muchísimo. Y les dejo la casilla de comentarios para que comenten lo que tengan ganas sobre este video o sobre lo que sea. Me pueden dejar un mensajito acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós. 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 Adiós.